Hola amigos, el antojo nocturno de hoy son unas sardinas entomatadas y aunque ya les vi la cara a algunos porque como que no les agrada mucho estas sardinas entomatadas, van a ver que con esta preparación les va a quedar deliciosa. Primero lo que tenemos que hacer es que con mucho cuidadito vamos a ir sacando cada sardina. Déjenme abrir más. Vamos a sacarla de la lata y vamos a partirlas por en medio, así de esta manera. Porque les vamos a quitar el espinazo. Todo esto lo vamos a retirar con las espinitas. Yo les recomiendo que lo hagan con sus manos que ya se lavaron previamente. Porque si lo quieren retirar con un cuchillo, un tenedor, se van a llevar la carnita. Entonces es mejor que con sus manos vayan quitando todas las espinas, todos los huesitos. Y como estas sardinas están buenísimas, están bastante grandes, como que no nos va a gustar encontrarnos con los huesitos y con las espinitas que finalmente se desintregan, pero mejor las retiramos. Bueno, ya una vez que tengamos esto, voy por el trapo. Con un tenedor, vamos a machacar. Así de esta manera. Miren, esta receta está buenísima. Ya de toda la semana estamos cocinando y cocinando y como que ya llega el viernes por la noche. Y ya no queremos cocinar más. Pero esto está muy fácil, la pueden presentar de diferentes maneras. Les voy a enseñar que puede ser con una galleta salada, con una salma, con una tostada o con un bolillo, como lo vamos a preparar ahorita. Yo hago esta preparación, la meto al refrigerador y cuando tengo hambre, vieran qué ricura y sobre todo porque es muy untable. Bueno, ya lo tenemos así y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle unas tres o cuatro cucharadas. De mayonesa. Aquí abrí ya una latita chiquita de chipotles. Vamos a ponerle solamente el juguito que trae. Si les gusta mucho el chile, pues pueden agarrar uno de los chipotles y lo pueden machacar. O pueden hacer una salsita, ¿saben? Yo hago una salsita de chipotle rapidísima, que hay momentos en que ya no tenemos salsa. Ahora, pongo la lata de chipotles en la licuadora, le agrego aceite de olivo, si les gusta el ajo le pongo un ajito ya dorado, un poquito de sal y lo licúo y ya así tienen una salsa rapidísima. Una salsa exprés. Vean. Se mezcla muy bien. Esta como una botanita en alguna reunión, la saca de apuros. Y además nadie va a saber qué es lo que está comiendo. Nadie le va a atinar. Bueno, una vez que ya esté mezclada, miren, les voy a enseñar cómo meto mi sardina al refrigerador, así en un contenedor. Y en el momento en que tengo hambre o tienen un antojito mi familia, se la pueden untar en una galletita. Bueno, vamos a tomar una tortita. Le vamos a untar frijolitos. Si gustan con frijoles y si no, pues ahora sí que es a su elección. Luego, en la otra capita, en la otra tapa, le vamos a poner mayonesa de esta de chipotle que sabe deliciosa. Le vamos a untar un poquito. Luego, vamos a ponerle la sardina. Le pone usted la cantidad que guste. A mí me gusta que sepa, le pongo suficiente. Le voy a poner queso manchego, pero usted también le puede poner cualquier otro queso. Con el queso Oaxaca sabe delicioso. Y la vamos a meter a que se dore un poquito el pan. Vamos a ponerle ahí un minutito. Tengo que estar muy pendiente. Y también les voy a enseñar que podemos hacer una tostadita. Le podemos poner la sardina. Voy a estar al pendiente de aquí, no se me vaya a quemar. No, está bien. Vamos, voy a traer un pico de gallo que tengo aquí. Ya voy a sacar este. Mejor ya lo saco porque no se me vaya a quemar. Ya está. Este lado. Y lo volteo. Voy a dejarle unos segunditos. Mientras termino de hacerme la tostada. Miren con pico de gallo que ricura. Me ponen queso. Y volvemos a ver nuestra torta. Lista. Fijo, está crocante y está bien caliente. A la tortita. Le vamos a poner. Vean qué rico. Un jitomatito. Y lechuga. Y lechuga. Entonces ya llevamos una torta. Una tostada. También le podemos poner a una salma. La puede poner usted. En un moldecito. En un trastecito. Con todo esto. Para que sus invitados. Ya se me está haciendo agua a la boca. Coman esta botana deliciosa. Amigos. Pues buen provecho. Espero que les guste. Esta opción. De algo que se pueden hacer rapidísimo. Que se pueden comer delicioso. Y que no está tan elaborado. Si les gustó amigos. Denle like. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.